Y después ya entramos de lleno al mundo de la tauromaquia, pero primero sí, la agenda turística, ¿qué nos deja esta semana? La industria que ha marcado el paso, económicamente hablando, los últimos meses. Adelante Jesús. Travel Report, con Jesús Alonso. Muy buenos días, mi estimado Jaime, te saludo con el gusto de compartir con tu auditorio de Fórmula Noticias mi reporte semanal con lo más trascendente del acontecer turístico de esta semana que termina. Y después de años de estar quitando y quitando, hoy United Airlines regresó al futuro, reinstalando en su clase económica el servicio de bocadillos a bordo de sus aeronaves que cubren las rutas del Norte y Latinoamérica. Claro que no retornarán esos añorados sanduichitos y omelettes de quesito amarillo, sino galletas, pretzels y nueces acarameladas, acompañadas, eso sí, de un cafecito de renombrada y costosa marca. Algo es algo, dijo el calvo. Y otra aerolínea que también dio de qué hablar esta semana fue la del Caballero Águila, nuestra querida Aeroméxico, tras al anunciar con bombo y platillo una nueva ruta a una importantísima metrópoli europea. Ámsterdam es el destino que a partir del 29 de mayo del próximo año empezará a operar a bordo de un moderno Boeing 787 Dreamliner. El director de ingreso, Ancomander Berth, confía que este cuarto destino europeo será todo un éxito, pues en la actualidad entre Ámsterdam y la Ciudad de México se transportan al año cerca de 200 mil pasajeros. ¡Felicidades a los amigos de Aeroméxico! Y con miras de intercambiar parte de su vida, Best Day y Liverpool firmaron sendo acuerdo que, según lo dicho, incentivará al turismo de México. David Rebolledo, director general de la Agencia de Viajes por Internet, expuso que el convenio permitirá ofrecer su plataforma tecnológica bajo el concepto de Viajes Liverpool, quien a cambio abona una apetitosa cartera de 3.5 millones de tarjetavientes que la cadena de tiendas departamentales mantiene a lo largo y ancho de la República, mismos que ahora podrán adquirir servicios turísticos a interminables meses sin intereses o con cargo a su perene crédito revolvente. Y como no estamos para andarnos apretando, esta semana se dio a conocer que el programa Viajero Seguro, la versión mexicana del Global Entry norteamericano, se extenderá a 10 terminales aéreas del territorio mexicano. Así las cosas, no solo los aeropuertos de la Ciudad de México, Los Cabos y Cancún contarán con estos kioscos automatizados que permiten una ágil entrada a los viajeros que regresan o vienen a visitarnos. Lo único malo, y después de haberlo cacareado tanto, es que a la fecha aún no se ha publicado de manera oficial qué destino serán los beneficiados, por lo que todo hace suponer que se trata de un vacilante propósito de Año Nuevo. Y en Acapulco, esta semana, entró en operación por enésima ocasión una renovada brigada de policías turísticos que están más que prestos para apoyar y asistir a turistas nacionales y extranjeros. El presidente municipal del principal y apanicado destino turístico de Guerrero, Evodio Velázquez Aguirre, comentó que estos 150 reinventados elementos son el aporte que hace el ayuntamiento para lograr el ansiado relanzamiento turístico del tradicional puerto. Tanto la zona tradicional como la dorada serán las primeras áreas donde se aglutinarán los elementos que con rondines 24 por 7 advertirán a los turistas que por su madrecita santa de la costera Miguel Alemán mejor ni salgan, pues hasta ellos se rajan. Y bien mi querido amigo, hasta aquí mi reporte, queda usted plenamente informado. Travel Report con Jesús Alonso